¡Buenas noches, familia! Buenas noches, chicos. Gracias, gracias, gracias a todos por sintonizar hoy miércoles el ombligo de la semana. Después de esa mesa tan exitosa que tuvimos anoche, que llamó tanto la atención, nos quedamos así como... En las redes están pidiendo segunda parte, diciendo que incluyamos las alergias, que incluyamos neumólogos, que incluyamos también reumatólogos, mucha gente quejándose de los dolores de las articulaciones. Pero es que pusimos el dedo en la llaga porque hay mucha gente que está muy confundida con todo lo que estaba sintiendo. Pero bueno, seguimos la semana y ya veremos más adelante cómo ampliamos sobre el tema, porque esto pica y se extiende. Y vamos a tener, claro, muchísima más certeza de todo lo que pasa como consecuencia del COVID. Pero hoy no tenemos COVID, tenemos a David Cada. O sea, no a COVID, ni a COVID Quintana. A David Cada, nuestro querido Davidcito, que nos visita después de tantos años de no haber estado en este set. Estuvo recientemente nominado en los Premios Soberanos como Salsero del Año. Ahí está estrenando una colaboración maravillosa con Tito Nieves, Fiesta, y aquí vamos a bailar salsa. Bueno, y también una joven promesa de la actuación dominicana ya brillando en los Estados Unidos. Pero antes de entrar con ella, a comentar brevemente que el gobierno ya se plantea el tema de una tercera dosis de vacuna para reforzar. Una tercera dosis de refuerzo, así lo dijeron en la rueda de prensa que se realizó en el día de hoy, la acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, que no sería en lo inmediato, se lo están planteando tal vez a nueve meses después de la segunda dosis, de aplicada la segunda dosis, fue lo que dijo Edi Perestén, el asesor en materia de salud del ministerio. Así que realmente vacunas vamos a tener, yo creo que para poner tercera, cuarta y quinta, sí, de sobra. Hoy se anunció la llegada de un nuevo lote de AstraZeneca, pero recuerden ustedes que las de Pfizer son casi 10 millones. No, y ayer recibimos 3 millones más. Las contratadas que no se han pagado, todavía de Pfizer. Que estamos deseando que vengan más de Pfizer, porque no solamente los adolescentes y las embarazadas, sino también muchas primeras dosis de ya adultos más jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando hablan y hay algunas personas que se están quejando de que hay personas que ya están tratando de ponerse la tercera dosis con la de Pfizer, que están aprovechando que están en el país. Lo que Diana dice, tiene ya un tiempo hablándose los científicos, incluso el director del CDC de la misma China, recordamos aquella vez que estuvo hablando de la CoronaVac y de la Sinopharm, que son las vacunas chinas más conocidas, hablaba de que se iba a necesitar una tercera dosis. Pero como ahora está la bendita variante esta Delta, que es la de la India, que está predominando, incluso el mismo director, el mismo ministro de Salud Pública y SKUs estuvieron diciendo que ya en Israel la gente está volviendo a usar la mascarilla, porque esta variante, la Pfizer ha probado ser, sigue siendo la más efectiva de todas las vacunas contra todas las variantes, pero no es tan efectiva como con las variantes que antes se habían conocido y ya están teniendo temor de que haya otra vez más contagios. Por lo tanto, Edi Pérez Teng, el asesor de Salud Pública, también anunció que en unas cuantas semanas se iniciarán un estudio para saber cuán efectiva es la vacuna Sinovac que se está aplicando en el país, la China. Entonces van a hacer un estudio en 10 centros de salud en 4 provincias, incluyendo obviamente el Distrito Nacional, con una muestra de 3.200 personas para saber cuál es la efectividad y qué porcentaje de la población está inmune de... Bueno, inmune no, porque inmune no estamos ninguno, de no llegar a una UCI, a un enterramiento. Bueno, eso ya como quiera se ha ido probando a medida que las poblaciones se van vacunando. Lo que hay temor es de que estas poblaciones de Sudamérica que han sido vacunadas con Sinovac son las que más están tardando, a pesar de que algunas han logrado estar entre las primeras, en los primeros países vacunados o con más personas vacunadas, están tardando en quitar las restricciones, están teniendo muchos casos de contagio. Y mientras más casos de contagio, más probabilidades hay de que personas vayan a UCI. Pero la verdad es que si usted tiene sus dos dosis de Sinovac y ya ha pasado el tiempo suficiente de la segunda dosis, usted tiene y no tiene graves comorbilidades, usted tiene muy pocas probabilidades de que aunque se contagie con el coronavirus, porque eso no lo podemos evitar mientras no tengamos la inmunidad de grupo o de país. Nuestro querido amigo Cándido no quiere que digamos rebaño. Pero Cándido, mi amor, tengo que decir rebaño, que es el término científico. Pero mira, todavía queda... Mientras no la tengamos, nos vamos a seguir contagiando, pero no vamos a llegar a UCI o a morir. Pero con el temor que hay de esta nueva variante que está circulando en el mundo entero. Exacto. Y que aquí no se está haciendo nada para evitar que... No han admitido que está en el país. Porque aquí no se está pidiendo pruebas para entrar a la República Dominicana. Esa variante ya está en Estados Unidos. En Puerto Rico. En Puerto Rico. En Puerto Rico, en Gran Bretaña, en Puerto Rico. En Puerto Rico, bueno, la han detectado en varios países de Europa también. Y nosotros porque no pedimos la PCR. Y nosotros no estamos pidiendo pruebas a los viajeros que llegan entonces. Llevamos tiempo diciéndolo. Todavía quedan mucha gente que no se ha vacunado. El que no lo ha hecho, hágalo ya. Y deje de estar esperando que venga más países. Porque lo que dicen los expertos es que esta va a ser la variante dominante en poco tiempo. Señores que... Que en poco tiempo se va a convertir en la variante dominante. Entonces no espere a que le toque la puerta, vaya y vacune. Y no, vamos a insistir. Ya hemos visto lo que la variante británica hizo aquí. Que es la Alfa ha hecho aquí. Entonces no vamos a esperar que venga la Delta. Que ahora ya hay otra Delta, la Delta Plus. Porque oíganme lo que les voy a decir. Ahora es como el coronavirus. Es como el Apple. ¿Verdad? Es como la marca Apple. Ellos sacan un teléfono ahora y el año que viene o a los seis meses ya te ponen el Plus y te ponen el otro. Pero pues estas variantes parece que se están juntando, se están confabulando. Ah, nos quieren eliminar de la humanidad. Espérate, vamos a ver cómo nos reforzamos. Por decirlo de una forma coloquial, poco científica, pero es la realidad. Bueno, el objetivo del virus es reproducirse. Claro, hay una Delta Plus que no es la Delta. Y ya la Delta está pisándonos los talones y no está aquí. Entonces no sé qué estamos esperando para pedir las benditas pruebas PCR o por lo menos la tarjeta de vacunación de Pfizer o de donde sea, de la vacuna que venga el extranjero con las dos semanas o el dominicano que entra al país con las dos semanas. Ya, eso es hora de que lo hagamos, por favor. Lo estamos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno. Entra en todo. Vamos, entra en todo. Vamos a, y eso no va a ahuyentar al turismo. Volvemos y lo repetimos. No lo va a ahuyentar. Si no, que nos va. Si no, que nos va a. Que quiere entrar a este país. Definitivamente va a garantizar. Va a hacerse su prueba. Porque somos un país realmente seguro. Ok. Eso es lo que va a hacer eso. Así mismo. Entonces nos vamos ahora con nuestra cápsula del queridísimo, curiosísimo Pito Mota, que siempre aporta datos muy novedosos y algunos que nos hacen refrescar la memoria que quizás conocíamos. Y le gusta tanto a los niños. Hay un niño que anda por ahí, que un día de esto lo voy a traer, que me decía, no se encanta Pito Mota. Adelante, don Pito.